Están yendo a trolear a mi ex, a sus fotos y así, porque pues ya tienen un poco más de idea de qué fue lo que sucedió. YouTube me borró mi video que acabo de subir, estoy súper preocupada en... ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy, porque el día de hoy es jueves y eso quiere decir que toca noticiero guacamolesco lleno repleto de polémica youtuber. Vamos a comenzar rápidamente... ¡Oh! Esperen, faltó la señora del guacamole. ¡Pónganla por favor! Vamos a comenzar este video rápidamente con la primera noticia y es acerca de Hot Spanish y acerca del pirata de Culiacán. Se está circulando en redes sociales la siguiente captura de pantalla donde supuestamente aparece una publicación que hizo Hot Spanish en su página de Facebook verificada que dice lo siguiente Amigos, estoy muy triste y asustado. Todavía no puedo creer que me haya pasado esto. Voy a dejar de subir videos definitivamente. Las causas son porque el día del atentado contra el pirata nos levantaron a Ben y a mí. Nos dijeron que dejáramos de subir contenido o si no íbamos a terminar igual que el pirata. Y decido hacer lo que me pidieron. Así que gracias a todos los brocolis por el gran apoyo que nos brindaron como al grupo y en especial a mí. Esto será eliminado en segundos, ¿no? Aparece que según esto lo publicó hace dos minutos. Y bueno, obviamente yo me di la tarea como buen investigador de las redes sociales de entrar a la página de Facebook de Hot Spanish Y corrobore que esta publicación ya no estaba. Ahora yo les digo que desde mi punto de vista yo creo que esto es falso. ¿Por qué? Porque la única captura de pantalla que está circulando en redes sociales con esta publicación dice lo mismo. Dice 94% 1 a 30 de la mañana 3G. O sea, no hay otras capturas de pantalla según esto de otros celulares, de otros móviles con esta misma publicación. Así de sencillo es. Ustedes saben que es muy fácil falsificar publicaciones de Twitter, de Facebook, diciendo que otra persona la hizo. Aunque ya no esté disponible, pueden hacerla. Es muy fácil. Y hablando de Hot Spanish y ven el gringo, aún no aparece. Ustedes saben que nosotros le hemos estado dando cobertura, seguimiento a esta situación. Porque yo considero a Hot Spanish un gran amigo. Y de lo que yo sé es que están bien. Aunque no han publicado nada en sus redes sociales, está bien. Pero otra cosa que me llamó mucho la atención es que en la cuenta del Pirata de Culiacán, ustedes recordarán que hace unos días estaba la fotografía del día que estuvieron con Hot Spanish y ven el gringo. Estaba la fotografía y ahora esa fotografía ya no está disponible. La pregunta aquí es, ¿Quién habrá tenido acceso a la cuenta de Instagram del Pirata de Culiacán para eliminar esa fotografía? Y bueno, vámonos rápidamente con la segunda noticia de este noticiero. Es bastante polémica y yo me encuentro bastante molesto con lo que les voy a contar a continuación. Ustedes recordarán que hace una semana, más o menos, yo les informé que Just Stop ya no anda con Alan Zimbisky. Ahora Alan Zimbisky es el exnovio de Just Stop. ¿Cómo nos enteramos? Porque ella hizo un en vivo contándonos, ¿no? Y ahora justamente el día de ayer hizo una calaña, ¿no? Una cosa muy, muy baja. Yo creo, desde mi punto de vista, Just Stop hizo muy mal. Les comento que hay una cuenta fandom en Instagram de Just Stop que se llama Las Hermanas Hoffman. Bueno, esta cuenta de Instagram publicó en sus Instagram Stories de esta cuenta fandom unas conversaciones que tuvieron con Jocelyn. Donde Jocelyn está contando que una de las razones por las cuales decidió terminar con su ahora exnovio es que supuestamente él quería solamente seguidores. O sea, que solamente la quería por fama, para ganar seguidores, para ganar suscriptores, para hacerse más famoso. Eso es lo que le dijo Jocelyn a los administradores de la cuenta de Instagram, Las Hermanas Hoffman. Pero bueno, ojalá se hubiera quedado ahí el problema. Porque después Jocelyn hizo unas Instagram Stories dando a conocer más esta noticia. Póngalas por favor y ahorita las discutimos. A ver, Stoppers, se acaba de armar un bonito desmadre. Gracias a las hermanas Hoffman. Las sigo queriendo, Hermanas Hoffman, pero qué desmadre hicieron. Y resulta que varios Stoppers, varios fans, están yendo a trolear a mi ex, a sus fotos y así. Porque pues ya tienen un poco más de idea de qué fue lo que sucedió. Pues bueno, lo único que les quiero decir es que yo no estoy ni a favor ni en contra de que hagan eso. Ahora sí que ustedes pueden trolear a quien quieran. Nada más que yo no quiero ser la incitadora. Lo único que sí les puedo decir es que pues lo que dicen sí es cierto, es real. La neta es que sí se la mamó, sí se la mamó por muchas cosas. Pero bueno, la verdad es que me tiene sin cuidado. Si ahora tiene 100 mil seguidores gracias a mí, eso no significa nada. Y pues bueno, ahora sí que queda quien con su vida, Stoppers. Lo que me pareció más bajo es que Jocelyn dijo que si quieren ir a trolearlo, que ustedes pueden ir a trolear a quien quieran. O sea, güey, era tu novio hace dos semanas, tres semanas, era tu novio. Está culero que sigas incitando a tus seguidores a que vayan y le denuncien la cuenta de Instagram a Alan cuando él no te hizo nada. Y aunque hubiera terminado la relación hasta cierto punto en malos términos, tú no tienes por qué estar hablando mal de tu ex. Y más aún, haciendo público esto, diciendo, es que ustedes saben ahora más o menos por qué terminamos. Es que solamente me estaba utilizando, güey. O sea, tú sabes obviamente que si dices eso, va a afectar directamente las redes sociales, la vida pública de esta persona que es Alan. Se me hace algo muy bajo, muy descarado. No sé ustedes qué opinen. Y lo que más me molesta es que los seguidores de Jocelyn Top como que le están aplaudiendo así de, Jocelyn, nosotros estamos contigo. La verdad es que se me hace algo súper bajo. Ustedes pónganme en los comentarios qué opinan. Vámonos rápidamente con la tercera noticia de este noticiero porque el día de ayer YouTube eliminó en friega el video que acababa de subir Kaeli hace 20 horas más o menos que se llama. Me baño frente a ustedes y mi rutina de cabello. Me habían borrado este video entre asteriscos porque ya lo había subido. Debes, estoy fuera de mi casa pero acabo de darme cuenta que me borraron mi video. YouTube me borró mi video que acabo de subir. Estoy súper preocupada. En menos de dos horas ya tenemos 350 mil visitas. Es una locura. No entiendo, lo voy a volver a subir ahorita. No importa, lo voy a subir así. Así que apoyenme, por favor. De hecho, si entramos al video vamos a poder ver algunos comentarios de personas, de Kaelikers, que estuvieron comentando por ahí que por qué había resubido este video otra vez. Pues ya ella comentó en sus Instagram Stories que Levorano su video se vio bastante decepcionada. Muy triste que esta plataforma siga presentando ese tipo de problemas cuando nosotros los youtubers no saben a veces la cantidad de dinero y tiempo y esfuerzo que hacemos para hacer un video. Para que la plataforma por un error te diga, uy, lo siento, lo borré. O sea, está mal, ¿no? Deberían brindar un mejor servicio, una atención a los partners de YouTube. Y bueno, Kylie no solamente sufrió pues una borrada de video, sino que también Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Pues les borraron su video y aquí tenemos un video donde ellos están explicando cómo, por qué les borraron el video. E inclusive también dijeron en este video que se llama 24 horas siendo papás fue eliminado por esto. Dejaremos YouTube Jukilop que estuvieron hace un día. También nos dice Juan de Dios Pantoja que si esta plataforma les sigue dando problemas van a optar por cambiarse a otra plataforma. Y es que bueno, si ellos son de Facebook directamente, pues yo creo que no les cuesta nada estar con Facebook si los trata chido. La verdad es que YouTube se tiene que poner las pilas ya. Este 2018 ya tienen que cambiar y contratar a un chingo de personas que les den la atención que se merecen a nosotros los partners. Y bueno, ya dentro de esta noticia como estamos hablando de Kylie, pues Adriano Sendejas confesó hace un día algo que nosotros ya nos olíamos, ¿no? Que ya nosotros ya sabíamos que podía ser. Yo se los había comentado que el team sin nombre se separa. Ellos acaban de confirmarlo hace un día en este video que se llama Gracias team sin nombre, gracias por tu apoyo, explicación. En este video de un minuto que la verdad me da gusto que lo haya hecho de un minuto y no 10 minutos despilfarrando cosas. Él dice lo que nosotros ya sabíamos. Esta Antonella y Adriano tienen otras cosas que hacer. Razón por la cual no van a poder seguir en el team sin nombre. Y bueno, así quedó la cosa. Y la cuarta noticia de este noticiero tiene que ver con el novio de Kylie. Vamos a entrar a su canal de YouTube que se llama El Chamo Salas, ¿no? Estamos entrando a continuación y vemos que hay un video que se llama 3F3A3511 que subieron a su canal hace 15 horas. Y digo subieron porque él no lo subió. Le hackearon su canal de YouTube al Chamo Salas. Vamos a abrir este video. El hackeo de este canal no lleva pocas horas. Ya van varios días que él no tiene acceso a su cuenta. También nos comentó en unas historias de Instagram que inclusive también llegaron a borrarle videos de su canal. Me acabo de dar cuenta que subieron un video a mi canal de YouTube. El asqueroso o asquerosa que me hackeó el canal y ya, o sea, listo. Siento que ya lo voy a perder. No sabe todavía quién es la persona que hackeó la cuenta. Miren, ustedes están viendo el video que subió este hacker. Tiene 14 mil dislikes. No sabe quién es y no ha podido recuperar la cuenta. Aquí hay varios comentarios que dicen, este no es el chamo. En su Facebook puso que le habían hackeado. Chicos, no es el chamo. Le hackearon el canal. Lo dijo en su Instagram. Vamos, hay que ayudar al chamo. Denuncie en este video para que el chamo lo tenga de vuelta. Ok, aquí hay comentarios tontos porque si denuncias este video no va a recuperar su cuenta. O sea, ahí lo que tienen que hacer es hablar directamente con su network o directamente con YouTube para que le regresen el canal al chamo. Esperemos que se lo regresen. Y bueno, antes de terminar este video quiero mandarle saludos a las personas que participaron en la dinámica del video anterior. ¡Pum! Ahí están apareciendo sus comentarios. Muchas, muchas gracias. Y la dinámica de este video es ir y comentar en este video que vienen de parte de MAURG1. Y así saldrás en el próximo video. Lo puedes ver clicando acá arriba en la tarjetita o acá abajo en la descripción. No olvides suscribirte porque si no, te hace falta ver más bugs. Un like es un kilo de ayuda. Bye. ¡Suscríbete!